La última dotación de uniformes para los trabajadores de la estatal eléctrica Corpolec fue hace tres años. Situación que junto a los bajos sueldos y las fallas de implementos e insumos, originó la renuncia en los últimos dos años del 50% de la nómina que elabora en el Estado Zulia. Fíjate, trabajando sin zapato. Imagínense, no hay nada más. Fíjense cómo andamos trabajando y dicen que no nos paguen. Pero lo que nos pagan son 200 días semanales. No tenemos uniformes con qué trabajar, todos rotos, somos soldadores y ve cómo estamos todos rotos ahorita. Aquí en el Zulia se ha ido más del 50% de los trabajadores. Nosotros teníamos una población de casi 5.000 trabajadores en el Zulia y aproximadamente se ha ido más del 50% de los trabajadores que hacemos vida aquí en la región Zulia. El conflicto laboral inició con una paralización de 24 horas. Además, esta situación ocurre en medio de una crisis eléctrica que origina racionamientos de luz en la región Zuliana de hasta 12 horas diarias. No tienen los implementos de seguridad. No nos han dotado los uniformes. No nos dan botas, no nos dan casco. Entonces, esto nos va a llevar que si esto no se mejora o no se toma cartas en el asunto en el sector eléctrico, esto va a tener complicaciones en un poco tiempo. Solo por dar un ejemplo de la crisis eléctrica venezolana, los trabajadores informaron que la principal planta termoeléctrica de la región Zuliana, conocida como Ramón Laguna, está totalmente paralizada. Una de las razones de los continuos cortes de luz que afectan a gran parte del occidente venezolano. Los trabajadores rechazan la tesis del sabotaje y la persecución de los empleados que reclaman derechos laborales y denuncian el mal estado de la infraestructura eléctrica venezolana. Esperan una intervención inmediata del gobierno nacional en el tema eléctrico, calificando a la actual crisis del sector como insostenible. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.